¡Mamonas! Que la Katie ya le respondió a Oso por el último video con Dalas. Igual, ojo al piojo, ella dice que no lo ha visto. ¿Ustedes le creen? Bueno, el caso es que dice que familiares de ella le han dicho más o menos que ha dicho Oso en el video con Dalas. Y ella dice que podría responder punto por punto las acusaciones que le han hecho, pero que no lo va a hacer porque al final de cuentas sus seguidores son quienes la conocen realmente, saben cómo es ella en la vida. Y hasta dice que la conocen más que su misma familia y que el tiempo le dará la razón. Ahora, lo que sí decidió aclarar completamente fue el tema de tratar mal a los perritos y lo niega rotundamente. Por favor, no caigan en mentiras acerca de mis bebés, acerca de mis perritos. Por favor, ustedes más que nadie saben cuánto los amo, cuánto los cuido como mi vida. Ellos son el regalo más bonito que Dios me ha dado. Voy a responder a un comentario que acabo de leer que sí me llena de mucha frustración y creo que es importante. Me parece que le hablo en el video porque no lo he visto acerca de ese tiempo en el que él estuvo en Venezuela, que fueron tres meses. Tres meses en los que yo estuve sola aquí en la casa con cuatro perritos. Al cuidado de cuatro perritos, dos de ellos bebés. Nani allí tenían alrededor de dos meses y medio. Y ya se sabe que cuando los perritos son bebés, no saben dónde hacer pipí, dónde hacer caca, muerden cosas, en fin, son difíciles de controlar. Y él mismo compró dos jaulas para colocarlos en las tardes allí un par de horas y poder tener un poco más de control sobre ellos. Esto es recomendado, de hecho, por un entrenador de perros muy amigo a nosotros aquí en Miami. Entonces, él tenía conocimiento de este tema de las jaulas y cómo se manejaban. No era que se encerraban los perritos. Era solamente una manera de tenerlos en control. Entonces, las jaulas nunca fueron una cárcel ni un lugar de castigo para los perritos. Tampoco se dejaban horas y horas allá adentro. Para nada. Al contrario, les tenían las jaulas ambientadas de una manera en la que ellos se sintieran cómodos, que fuera como su casita, su refugio, su lugar de descanso. Se dejaban ahí una hora o un par de horas máximo en las tardes durante su siesta y ya. Mordían el pañal que tenían adentro. Sí lo mordían porque eran cachorritos y es lo que pasa y se cambia por un pañal nuevo. No caigan en mentiras y en manipulación de personas llenas de odio. No pienso seguir en esto. No tengo ni ganas, ni energía. Por favor, hablando un poco más del tema de las jaulas. Las jaulas es un elemento que todos los entrenadores caninos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, lo recomiendan como parte del proceso de estramiento. Siempre y cuando, obviamente, sea una jaula amplia donde el perrito pueda dormir cómodo, a piernas sueltas, pueda ponerse de pie, que pueda estar cómodo. Incluso los entrenadores te enseñan cómo puedes mostrarles a ellos que no es un lugar de castigo, que no es una cárcel, que no es un lugar para que ellos estén encerrados, castigados. No, al contrario, es su casita, es su refugio, es su lugar para ellos estar cómodos y tranquilos. Entonces uno les coloca como una especie de foam y suavecito, con una sabanita, le pones el pañal encima y le metes juguetitos. Incluso yo les dejaba la puerta abierta y a Denji, me acuerdo que le encantaba su jaula. Él entraba, él jugaba, se quedaba mucho rato ahí. Obviamente son perritos bebés, muerden el pañal, destrozan el pañal, no pasa nada, se cambia. Y el hecho de que vean un pañal roto dentro de una jaula no quiere decir que el perrito fue maltratado, que pasó horas y horas dentro de la jaula sufriendo. No es así, recuerden que los perritos, sobre todo cuando son bebés, o sea, más aún cuando son bebés, muerden todo. ¿Por qué? Porque están descubriendo el mundo exterior a través de la boquita. Se meten toda la boca, es como los bebés humanos, todo va para la boca. Yo comparto mi vida con ustedes y mis perritos son parte de ella, por eso los grabo y están siempre presentes en la mayoría de mis videos. Ellos son mis bebés, mi vida, mi todo. Obviamente no soy adiestradora canina y hay muchas cosas que desconozco. Intento informarme lo más que puedo, leo mucho, busco asesoramiento, todos los días sigo aprendiendo. De hecho, por eso comencé a seguir a Ninja Scaddy, es decir, Tommy, porque sus consejos me parecían súper útiles y he aprendido un montón de él. Pero ustedes me conocen, jamás le haría daño a un cachorrito, a ningún animalito. Cada día sigo aprendiendo y doy lo mejor de mí para que ellos tengan la vida más feliz posible. Y luego pone stories de conversaciones con otras personas que la apoyan. Y ya está. Hasta aquí mi reporte Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau.